Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Valle contará con seis enlaces que harán presencia en las instalaciones de la Fiscalía y se encargarán de recibir las denuncias de violencia contra la mujer y la población LGBTI. Gracias al convenio que tenemos con la Secretaría General hemos podido tener ese apoyo para poder recepcionar las denuncias que hacen las mujeres y la comunidad LGTBI en los diferentes municipios. Vamos a trabajar con seis personas que van a acompañar en las seccionales que tienen las fiscalías. Los enlaces estarán en los municipios de Buenaventura, Buga, Tuluá, Cartago, Roldanillo y Sevilla y permitirán que haya un acercamiento directo con las víctimas. Poder dinamizar la ruta de atención, poderle brindar más apoyo a las mujeres y a la comunidad LGTBI para que puedan acceder a la justicia. Poder minimizar estos casos que se están presentando en los diferentes municipios. El convenio entrará en vigencia este mes una vez se surta el estudio de seguridad que deben tener los enlaces. La meta es poder reducir los indicadores de víctimas de violencia en todos los municipios.